¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Cineforum Film. Hablemos de film y hoy teníamos una asignatura pendiente que era hablar de un grande del cine que es Woody Allen y aún no habíamos hablado de él y hoy toca hablar de Woody Allen con 10 valientes que nos hemos reunido hoy aquí en el Cineforum y la que dicen, bueno, primero la película más premiada de Woody Allen, eso no lo dicen, eso es, es la película más premiada de Woody Allen y luego lo que dicen que puede ser hasta la mejor, pero eso ya depende de tantas cosas porque Woody Allen es tan ecléctico y tiene tantas cosas buenas que a cada uno le da por una cosa, para mí no es la mejor, pero para mí la mejor es una película que tampoco está considerada de las mejores, al menos por el público en general. Es una película que entronca mucho con Manhattan, con un poquito en esa época, digamos que Woody Allen ha tenido varias épocas, ¿no? Ha tenido la época más loca de humorista total, con La última noche de Boris Grusenko, por ejemplo, o Toma el dinero y corre, que son películas más totalmente comedias. Luego ha tenido una época más, ¿cómo lo llamaría? Como más intelectual, no sé si se puede llamar así, donde habla un poquito o bastante de sí mismo, pero dentro también de una comedia, pero ya no es una comedia tan loca y tan absurda como pueden ser las primeras. Luego, en los 90, un poquito antes, entro en el drama. Bueno, en esta de los 80, yo además de Manhattan, metería a Hannah y sus hermanas, que también viene a ser un poquito, son, empiezan a ser películas, esta no, pero aparte ahora empiezan a ser películas ya más corales, con mucho personaje y con muchas historias. Y luego entra un poco el drama. Yo creo más tirando hacia los 90, con otra mujer, Alice, bueno, un poquito va por ahí. Y siempre con destellos por ahí totalmente diferentes a lo que estaba haciendo en ese momento. Por ejemplo, Selig, Selig para mí es un peliculón, el documental es una maravilla y eso realmente no sé, o sea, a él siempre le ha gustado hacer falsos documentales, toma el dinero y corre, o toma el dinero y corre, o toma el dinero y veto, es que no me acuerdo ahora cómo se llama la película. Corre. Corre, ¿verdad? Muy bien. Pues toma el dinero y corre, es un falso documental, ¿no? Y Selig, otro falso documental, bueno, la verdad es que es como que siempre le ha gustado ese tema. Y luego ya en los 2000, él se quita, digamos, del primer plano, deja de ser protagonista. Es verdad que en los 90 ya hay varias películas que no es protagonista, pero en los 2000, digamos, que está en la época esa de finales de los 90 al 2000, donde está desmontando a Harry, donde está a todo lo demás, todas estas películas que son películas totalmente corales. Y que suele haber, de montando a Harry no sigue estando él, pero suele haber un alter ego de él, más joven, donde puede explicar todas sus neuras, pero viene a ser un alter ego de él. Y luego ya la última etapa, pues es una etapa también un poco extraña, creo que con muchos altibajos. Y bueno, de la última etapa, de las últimas películas, quizás la que más me ha gustado a mí es Midnight in Paris. De la noche en París me parece la más completa, la más bonita, la más evocadora. Siempre hablando de la melancolía de un tiempo mejor, ¿no? De gente que sufre nostalgia por un tiempo mejor. No he visto Golpe de Suerte, la última. Estoy deseando que ya la pongan en alguna plataforma para verla, para ver qué tal. Pero obviamente no se le puede pedir lo mismo a este Woody Allen de ahora, del 2020, del 2024, al Woody Allen de 1980. Porque las personas cambian, porque ya se hace mayor, porque imagino que habrá un cansancio. También está el riesgo de la repetición de películas de Woody Allen, por ejemplo, esta del 2000, que hay muchas que parece que sea el mismo patrón, ¿no? Pues eso, por ahí un poco. Bueno, pues nada, después de esta introducción de Woody Allen, vamos con Annie Hall, a ver qué os ha parecido. No sé, primero si os gusta Woody Allen, si no os gusta. Porque Woody Allen también es un personaje, es una persona. Yo creo que es más personaje que persona Woody Allen, se ha convertido él, se lo ha comido el personaje. Y es un tipo que o gusta o no gusta. Parece que no tenga términos medios. Y luego, dentro de la filmografía de Woody Allen, yo soy el primero que hay películas que me vuelven loco y me encantan. Hay películas que me aburren soberanamente. Y eso tampoco sé, porque dice, joder, si es el mismo tipo, pues no sé cuántas películas tiene. Y pongamos que tiene 30, pues a lo mejor 20 me encantan y 10 me aburren soberanamente. Pero bueno, eso también es cosa de cada uno, cómo le pilla la película y todo esto. Una cosa muy chula que no inventó Woody Allen, pero digamos que ha sido muchas veces copiado, es... Y ya lo comentamos en Dublineses. No me acuerdo quién lo comentó. Quien lo comentara, que me lo diga ahora. Que es, en Dublineses se esboza, de John Huston, se esboza esa escena familiar y, bueno, se ve esa escena familiar. Pero se esboza un poco esa cámara que va a un lado y a otro. Eso Woody Allen ya en sus películas, sobre todo a partir de los finales del 80 y sobre todo hace mucho en los 90. Esa cámara que va de un lado para otro de la imagen, incluso hay gente que habla en off y él sigue a otro personaje. Los diálogos son tan rápidos que la cámara no puede ir cogiendo a todos. Entonces va haciendo como un baile por toda la escena y eso, vamos, obviamente no lo ha inventado él. Pero digamos que ha sido el que mejor ha sabido sacar rédito a eso que yo creo que el que mejor lo hacía en España y posiblemente se lo inventara fue Berlanga. Berlanga en la escopeta nacional es eso. O sea, tú estás viendo la escopeta nacional y parece que está dirigida por Woody Allen. Por ese Woody Allen. O sea que a saber de dónde vienen las fuentes y dónde viene cada cosa. Pues nada, quien quiera comentar, creo que Pepe Tono quería comentar algo de Woody Allen o algo. Cuéntanos, Pepe Tono. Bueno, a mí sé que me gustan, yo creo que todas las películas que recuerdo haber visto de Woody Allen me lo he pasado bien y me han gustado todas. Y bueno, dicho eso, sobre esta película, buscando información, porque en internet y eso, pues he buscado algo sobre el vestuario, que es lo que en esta película me llamaba bastante la atención. He encontrado en La Vanguardia una cosa de Carmen López, que escribe en 2017 y habla de esto. Y dice que en 2016 Ralph Lauren celebró el 40 aniversario de la película con un año de antelación. Y lo celebró con un desfile en Nueva York de moda en el que presentaba modelos inspirados en la indumentaria que lleva ella en la película. Y bueno, decía también en el artículo que esta relación no es casual, ya que el modisto firmó gran parte del vestuario de Anne y Albi. Y la convirtió a ella en un icono de estilo que ha perdurado durante los más de cuatro décadas que han pasado desde su estreno. Eso es lo que ella decía. Y luego se preguntaba que cuáles eran las características de este estilo. Y dice que si se mira con detenimiento no tiene nada especial, pero que ahí reside su verdadera importancia. Son composiciones de prendas propiamente masculinas, pero llevadas por una mujer que se siente cómoda en ellas, apropiándose de sus ventajas y aportándole su feminidad. Pantalones de pinzas, zapatos planos, chalecos, corbatas americanas, camisas a cuadros. Y el sombrero de ala ancha, el chaleco y las grafas grandes, que son los complementos definitivos e indispensables para conformar este look. Afirmar que dentro de 40 años, acaba diciendo, el estilo de Anne y Albi seguirá siendo un referente, no supone ningún riesgo. El avance del feminismo también conlleva el deseo y el derecho de todas las mujeres a vestirse a lo anijón. ¿Puedo decir una cosa? Sí, bueno, una cosita. De hecho, Diane Keaton, digamos que adopta ese vestuario y como que ya se lo apropia para muchas películas que incluso no son de Woody Allen. La figura de ya una Diane Keaton más madura, con ese tipo de traje-chaqueta, como que la he visto bastante. O sea, que se ve que se sentía a gusto. Puede ser claro que yo he leído lo contrario por internet, pero vaya mi fuente de briseo. Que decía que le dio Woody Allen a que llevasen la ropa que quisesen. Y que ella llevaba, mucha de la ropa que llevaba era suya. Entonces, para mí, o sea, a mí me parece eso, creíble. Porque una persona hace una película y hace un vestuario y se viste así durante 40 años, porque está Annie Hall, no, la... ¿Vayan Keaton? ¿Vayan Keaton? Es que no es que solo viste así en cualquier gala que tú veas. Es que viste así, yo creo que en la mayoría de las películas que yo he visto. Porque me ha llamado la atención, digo, esta mujer debe de imponer su propio vestuario. Lo mismo es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Que Annie Hall, Diane Keaton llevaba parte de su ropa y que luego este diseñador, pues, hizo la otra parte o... Yo he leído, yo he leído lo mismo. La compraron en tiendas de segunda mano también. Yo he leído lo mismo que está diciendo Caro, ¿eh? Que es el estilo de Annie Keaton. Y que ya tenía este estilo y que incluso... No sé, como decía, pero oye, si conviene, tráete ropa de tu armario. Exacto, sí, hemos leído lo mismo. Vale, he leído lo mismo que tú, entonces. Esto es lo que, bueno, y estoy bastante de acuerdo con un tema y es que cuando una persona, lo que has dicho tú, Caro, es decir, que vas siempre con un estilo determinado, es que es tu estilo. Y el estilo de Annie Keaton es este. Que lo diseñara, intervinara aquí diseñado y tal, bueno, me parece muy bien, pero que... Voy a buscar un término medio. Puede ser que dijera Ralph Lauren, voy a diseñar esto. Entonces dijera Diane Keaton, pues a mí diseñame trajes así, que me siento cómoda así. También había una persona que era la de vestuario, que es una mujer. No sé qué hace Ralph Lauren exactamente, pero hay una mujer, eso no lo he leído, pero hay una mujer que es la encargada de vestuario, pero dice que muchas prendas de las que llevó, las compraron en tiendas de segunda mano, que entonces ya allí funcionaban, aquí aún no. Pero vaya que lo que dice, lo que yo he leído es que algunas prendas de su armario, lo tomaron como referencia y montaron el resto. Porque ya no hay que usar su armario. Bueno, yo creo... Yo creo que en esta película lo que, digamos, lo que yo creo que es mérito de la película es que el personaje de Diane Keaton hace que nos enamoremos de un tipo de mujer que evidentemente ya existía, pero que lo personifica. Y bueno, es una mujer que para mí trasciende el, digamos, el concepto de lo sexy atribuido al rol femenino. Es decir, que es una chica que resulta sexy, sin escotes, sin tacones, sin minifalda, con pantalones de pinzas de hombre, chaleco, camisas, chaquetas, sombrero, gafas de sol. Es decir, con elementos masculinos. Pero tú todo el tiempo estás viendo una mujer muy seductora, muy atractiva. Y otra de las cosas que también aparecen es el no llevar sostén con naturalidad. Es decir, que yo creo que esta película es como en el personaje de Diane Keaton, que seguramente tenía mucho que ver con ella, capta una mujer que ya existe, que es una mujer en igualdad intelectual con el hombre. Es decir, representa una mujer sexy e inteligente que le da réplicas a él, pam, 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 pam. Y que, bueno, resulta muy divertida porque es precisamente por esa inteligencia, ¿no? Porque digamos que es un tú a tú, ¿no? Y creo que el vestuario define ese nuevo tipo de mujer. Pelén, ¿tú cómo ves que fue una duda que yo tenía? Ella, varias veces, le dice a él, un par de veces, que él no la considera inteligente. No sé si os acordáis. Pero yo no recuerdo que él se lo haya insinuado a ella. Yo creo que ella tiene inseguridades, ¿no? El personaje, a mí me gusta porque es una mujer inteligente en neurótica, ¿no? Es decir, va al psiquiatra y tiene muchísimas inseguridades. Entonces, el que sea inteligente no quiere decir que no sea insegura. Yo creo que ella no reconoce lo lista que es porque es insegura. Pero no porque no sea inteligente. Ten en cuenta, Belén, que va al psiquiatra ya, digamos, que a mitad película, digamos, porque se lo paga él. Entonces, de hecho, él está podrido por dentro porque dice, joder, es que le pago yo al psiquiatra y resulta que la psiquiatra le está diciendo que pase de mí. Y es que está diciendo que ella le está aprovechando más que a mí. Claro, exacto. Y que ella se empodera bastante con su psiquiatra. Y ella, de hecho, dice me siento culpable de venir al psiquiatra y que me lo pague él porque, claro, eso parece que me lleva que tengo que acostarme con él, ¿no? Que le daré derecho por pagarle al psiquiatra. Solo un apunte. Sobre lo que decís de vestuario, yo también leí, como claro, ¿no? Que habían cogido cosas de su armario y que se inspiraron en esas prendas. De hecho, yo a día de hoy, no sé si os ha pasado esto o lo habéis escuchado alguna vez, ¿no? De personas que dicen me encanta el estilo de Diane Keaton y le dices tú, sí, muy anijol. Y te dicen, ah, no he visto la película, ¿no? Conocen a la Diane Keaton de mayor. Es como esas personas que tienen el póster de desayuno con diamantes en casa y le dices, guapa, ¿no? La película. Ah, no la he visto. No saben ni qué es una película, ni un libro. Pero entonces a mí me hace un poco, me llama la atención ese fenómeno que al final parece que la sociedad ha identificado un estilo de Diane Keaton que no saben ni de dónde ha salido, ¿no? Y yo no sé, es una pregunta que tenía estos días, las mujeres que vivisteis el estreno, ¿no? De esta película, yo tenía un añito, poco podía recordar, aunque la viera, ¿cómo se captó en una España que ya, digamos, acaba de entrar en la democracia el año anterior esta Diane Keaton que es lo que decía un poco Beren, ¿no? Que da la réplica de tú a tú que conduce rápidamente que parece que suelta adrenalina y mala leche al volante, que eso es un tópico que estaba muy asociado a los hombres. Al rol masculino. Claro. Entonces, ¿cómo en ese momento cómo se recibió el personaje de Annie Keaton? Te identificas. Es decir, yo recuerdo haber llevado una chaqueta americana y camisas blanca de cuello mau y botas, ¿no? Es decir, lo copiábamos. Yo tenía una amiga, por ejemplo, que llevaba sombreros. Yo no llevaba sombrero, pero no es que lo copiaras, es que te identificabas. Es que de repente sacan un prototipo de mujer que ya existe. Desde luego existe mucho más en Nueva York, pero aquí también existía. Y entonces tú te reconocías. Digamos que fue como una influencer, ¿no? Es lo que se llamaría hoy. Y lo que tú dices es que uno puede no saber de dónde viene la influencia, pero la influencia la recibes igual. Da igual que no lo sepas. Pero bueno, es una mujer desenvuelta, es una mujer... Incluso, es decir, la inteligencia también está en que es una mujer muy... Es imperfecta. Es decir, precisamente la imperfección es un signo de inteligencia. Porque los personajes perfectos son más bien rígidos, mujeres perfectas, ¿no? Imagínate. Esta es imperfecta porque es muy ágil, es muy lista, es tan imperfecta como él. Sí. Y yo creo que además ambos muestran sus fragilidades. Por ejemplo, ella cuando le llama por el tema de la araña, realmente la araña puede llamar a un vecino, ¿no? Y que te la quite delante. Pero es una fragilidad de que por muy inteligente que sea, por muy resuelta, pues yo creo que tiene esa autoestima que la hace como necesitar a alguien que la proteja, una figura masculina. y que en el fondo, pues eso, que es muy inteligente lo que decíais antes, pero que está llena de inseguridades. Yo lo que pienso de estas películas de la época esta de Annie Hall, de Woody Allen, es que lo que más me gusta de estas películas es la mala leche que tiene Woody Allen con la sociedad americana. Yo creo que más que lo que se ve es lo que te está diciendo. Te está diciendo que sobre todo una sociedad americana de una cierta, como decir, una cierta gente que se lo da de culta, que aquí lo llamaríamos culturetas, que saben mucho de todo, pero que realmente están inseguros de todo también. Y eso es la sociedad americana de la época, es vivir en sitios más progresos de la ciudad, pensar que una ciudad es mejor que otra y sobre todo tener frases o gags que siempre sacan las películas así muy intelectuales para que se sepa que han oído hablar de esa gente. Si seguramente, como decís, que a lo mejor ni siquiera saben quiénes son, ni siquiera saben quiénes son quiénes son la película que está puesta en el póster. No, 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 no interesa. Lo que interesa es saber que ellos son muy culturetas y que es una sociedad que vive, creo que se llamaba la zona esta del Víjex o así, que es donde estaban todos los artistas, los cineastas, sobre todo los que, no todos, no todos los cineastas, sino los que están ahí intentando salir del hoyo, ¿no? Los que estaban por encima están en otro sitio. De hecho, eso que dice Ramón... La que él critica y sobre todo en esta película critica y no aguanta, no aguanta a estos que te están hablando al oído, te están casi escupiendo, diciéndote chorradas que no saben lo que dicen, ¿no? Sí, de hecho Ramón en la película Arroma con amor, puede ser, sale, bueno, ahí ya creo que está con alter egos suyos y sí que en un momento determinado un chico que quiere ligar con una chica le dice, tú lo que tienes que hacer es leerte un libro, quedarte con una frase y ya está y vivir a base de referencias. Claro. Pero fíjate que estamos hablando de una película que tiene, pues tendrá cuarenta y pico de años, cuarenta y seis cuarenta y seis o cuarenta y siete cuarenta y siete mi año. Vale, claro, lo que decías tú, Marta, ves un póster de tal, es que la gente a una edad determinada no tiene ni idea ni de quién era, es decir, han pasado cuarenta y pico de años, entonces, también me pilló que debía tener veintiocho o veintinueve años y fue una película que bueno, yo soy muy fan de Woody Allen, empiezo diciendo esto, pero en esta película me hice fan de Woody Allen porque además a ver, la imagen que da y sobre todo Diane Keaton es de una progre, es decir, de una progre en este caso pues neyorkina, pero que encaja muy bien, me encaja muy bien con los progres que éramos nosotros, pero sin llegar aquí, pero en el fondo encajó perfectamente y fíjate que además aparte de la ropa que evidentemente me dicen, conduce un Volkswagen escarabajo, un coche que en Estados Unidos pues no es muy usual, lo conducían, como los de aquí que conducíamos un Citroën dos caballos porque era el coche que bueno, que tal y yo creo que nos representó muy bien a una progresía también de nuestro país en definitiva, y luego a mí hay una serie de cosas que me identificaron mucho y que quizás aún me identifican, a mí de joven me llamaban un poco Woody Allen, pero la cola del cine la cola del cine es una escena para mí para ponerla y enmarcarla porque esto nos pasa, es decir, estás en un sitio, sea una cola de cine, sea en un restaurante y oyes al sabiondo, al sabio al lado pues bueno, pues marcándose que dices, bueno, es que además si habla de algo que tú sabes no tiene ni puta idea, ha leído lo que dice Marta, ha leído un libro y se ha cogido allí unas frases determinadas o la contraportada de un libro, lo que digo sabio es de contraportada y para mí otro tema que es sensacional de esta película es las langostas. Es decir, la misma coña para entendernos con Diane Keaton que es una escena genial, 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 cuando liga con otra persona él pues bueno para hacerse él interesante o gracioso etcétera, etcétera hace lo mismo y la otra pensa este gilipollas que está haciendo y creo que también es aquello que bueno como qué diferencia estar de cuando haces cualquier cosa con una persona que hay amor entre medio a cuando es otra relación que falta este amor o puede ser tal pues uno dice que tienen por gilipollas y otros te tienen pues por una persona maravillosa entonces yo son cosas que ya te digo que desde entonces me volví fan de y me pasó una cosa es decir que lo había visto un par de veces pero hace mucho tiempo y ayer por la noche digo bueno la vamos a poner y no me atreví digo bueno a ver otra vez porque la veré y me decepcionará bueno pues me la he puesto esa tarde y me lo he pasado de coña y bueno luego ya hablaremos pero yo creo que esas son las cosas más 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 que a mí pues y bueno evidentemente la comida en casa de las familias ¿no? la comida en casa de de Diane Keaton una familia pues aquello muy educada muy establishment tal y la comida de los otros pues que que viven debajo de unas atracciones ¿no? que esto yo creo que estaba en coger dinero y corre pero bueno de momento esto lo que quería comentar y un poco de la comida esa con la pantalla partida sí, sí, sí claro eso es genial pero luego han habido otras películas que se han hecho así también sí, sí, sí Auro que llevabas con la mano levantada un ratito bueno nada que todo lo que estáis diciendo me parece pues muy acertado lo que decís de la pantalla partida también me hace mucha gracia que es algo semejante entre lo que piensan y lo que dicen que pone unos subtítulos en inglés y luego en español y que bueno estás atento a todo pero que me parece bueno ocurrente y que realmente me gustaría a veces pienso que qué es lo que están diciendo las personas con lenguaje verbal y qué es lo que están diciendo con el no verbal ¿no? a mí observar el lenguaje no verbal me parece muy interesante y bueno esa escena me parece estupenda pues con respecto a la peli me hace reflexionar que la sociedad en España hace cuarenta y pico de años pues no había terapeutas o sea si lo sabía eran muy minoritarios el término vegetariano pues prácticamente no se conocía por supuesto el rol masculino y femenino eran bastante diferentes pues lo que decís de la forma de vestir los derechos las libertades y todo esto y con respecto claro a nuestra sociedad lo veo que muy muy vanguardista realmente ¿no? y bueno tan vanguardista la vi que cuando estaban llegando a Beverly Hills hablan de la basura y no sé muy bien como decían pero más o menos era algo como que allí no había basura porque convertían la convertían en en programas de televisión eso me pareció divertidísimo entonces me dio por pensar digo bueno estos ya estaban hablando de economía circular o sea quise ver tanto tanto avance en esa película que ya lo transformé ¿no? pero bueno tiene unos gags buenísimos y es una película digna de de haber sido revisada yo la vi en su momento pero pero le doy más mérito ahora mismo y eso que mirándose atrás y bueno creo que algo más he apuntado por aquí el siglo del desenvolvimiento bueno más o menos cosas que se han comentado pues no vamos a repetir pero pero vale la pena vale la pena el eso el ver como como era algo esencial el tener un terapeuta que que yo a día de hoy pues lo veo que hay momentos de tu vida o toda tu vida que que sí que creo que es algo fundamental y y bueno el distinto planteamiento alimentario pues pues también los jóvenes pues hay cantidad de veganos de vegetarianos y vamos hace unos cuantos años era impensable por lo menos en mi entorno ¿no? y supongo que en el vuestro también y bueno cantidad cantidad de cambios respecto a esa época también es interesante como habla de los judíos Woody Allen siendo el judío como hace humor judío y como critica mucho a los judíos realmente porque bueno hace varios comentarios al respecto ¿no? me mira mal la abuela me mira mal porque soy judío y estas cosas pero luego hay un momento que yo no he detectado porque yo no he estado por allí pero Fátima sí que me lo detectó y de hecho se rió porque donde se dan el primer beso o un beso bastante apasionado es delante de una tienda de ropa parece ser judía y se dan un beso y parece ser yo tampoco lo sé pero me comentó que eso lo tienen súper prohibido que los judíos no pueden darse un beso en la puerta de las tiendas y no sé por qué pero y ahí vamos es una escena además es hasta bonita la escena que es curioso también aparte de todo lo que estáis comentando su crítica a lo judío y ese amor-odio que ha tenido siempre en todas sus películas con la sociedad judía y con la religión judía porque creo que es eso amor-odio total por una parte no puede dejar de ser judío y lo lleva bien pero por otra parte como que que vamos que le quema por dentro que no ejerce Emilio perdona ¿me puede poner como la mano levantada? es que yo no puedo no me sale no te preocupes después de Joan vas tú vale sin problemas Sol o Ramón uno de los dos yo yo quería esto miro que más me ha bueno de las muchas cosas que me gustan y me he divertido con ella es la las escenas eróticas las escenas de cama y eso son lo más anti eróticas que he visto en mi vida porque Woody Allen es un personaje que no te puede levantar la libido en ningún en ningún momento porque es una cosa intelectualmente probablemente sí pero físicamente yo claro ellas no quieren hacer nada con él porque no les apetece en absoluto cuando no le duele la cabeza se han enfadado cosas así y eso eso es lo que quería decir y a ver qué opináis vosotros sobre las escenas eróticas de la película yo creo que esa imagen de Woody Allen en el calzoncillo ya casi se ha vuelto mítica de ver esos calzoncillos tipo boxer vamos Belén o Pepetono quería decir que aquí en Anijó lo que estamos diciendo es que saca un personaje femenino digamos poco común o no era el tipo de mujeres que se sacaban ¿no? como 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 pareja o como mujer a conquistar y decir que Woody Allen es un director de actrices y dicen además que en sus interpretaciones bueno estamos muy acostumbrados a ver grandes actrices que en las manos de Woody Allen parecen mujeres normales ¿no? y mujeres normales pero que son muy reales originales yo creo que trata muy bien los personajes femeninos actrices como Charlotte Rampling Winona Ryder Mirasorbino Demi Moore Julia Roberts Charlize Theron Mia Farrow bueno por supuesto Mia Farrow ¿no? y él dice dice he tenido la suerte de encontrarme continuamente con actrices con mucho talento me limito a apartarme y a dejarlas hacer a menudo la primera toma es magnífica y la segunda no tan buena porque entre ambas he intervenido yo bueno y saca todo tipo de mujeres depresivas vitales inseguras ambiciosas manipuladoras brillantes independientes egoí es decir que creo que él dice que es un gran investigador que le interesan los personajes femeninos que solamente investigan los masculinos para su propio personaje cuando sale en las películas y que la psicología femenina le y yo creo que es un gran saca personajes muy muy impresionantes en ese sentido yo tengo me gustó mucho a mí la película una de mis favoritas es Match Point y la otra es la de Blue Jasmine que la es Kate Blanchett y es como una especie de la historia de un tranvía llamado deseo pero y bueno creo que he sacado unos personajes femeninos que a mí siempre me gustan Marta pues reflexiones al hilo de lo que decís que decía Auro que le había gustado mucho ese diálogo con subtítulos y también muchas escenas que se ven de cama que son antilujuriosas ese desdoblamiento de personalidad yo creo que algo que está muy presente en la película y que muestra que Woody Allen es ingenioso hasta el punto de innovar es que traspasa la cuarta pared como sus personajes hablan directamente a cámara eso es algo que está muy presente en esta película y creo que Woody Allen a veces no se le ha quizá a Europa sí pero que no se le ha valorado lo suficiente en el sentido de que por ejemplo en esta película mete también una referencia a Disney entonces se le juzga un poco si opinamos de él casi siempre como director guionista es un hombre que ha hecho más de 50 películas para él hay un documental que se llama Woody Allen el director de 2011 que él dice que para él es una necesidad hacer una película al año y que él le pregunta cuáles son sus obras maestras de sus películas y dice no tengo ninguna yo me dedico a hacer películas en serie y algunas me salen bien y realmente luego cuando repasamos sus premios por ejemplo Annie Hall se llevó cuatro Oscar mejor director cuatro mejor director mejor guion mejor actriz y mejor película pero Hannah y sus hermanas tiene también Oscar al mejor guion medianoche en París también y lo que decía Belén muchísimas de sus actrices consiguen premios muy importantes y precisamente en ese documental justamente lo que decía Belén que él habla o alguna de sus actrices hablaba no me acuerdo que es simplemente pone la cámara y que le dice bueno tienes que rodar este este plano esta secuencia y que las deja un poco actuar a cada una que hay libertad que no es un hombre de estos que te un director de estos que te da las instrucciones de manera ortodoxa y que y que las trata eso con dejándolas hacer a su estilo y yo creo que quizá ahí está la clave y y sobre todo eso me hace gracia que a veces creo que no se le ha valorado en su justa medida porque de las primeras películas que hace la de el dormilón bananas la del sexo no me acuerdo el nombre todo lo que quisiste saber sobre el sexo y nunca te entré a preguntar algo sí algo así o algo así sí yo creo yo creo que las primeras películas son experimentos que en la época tuvieron que ser la pera limonera o sea chanchis chanchis que es la palabra que dice Diane Keaton en la película muy innovadora y que luego fue esa transformación que explicaste tú Emilio y que realmente ahora a lo mejor las personas más jóvenes lo pueden percibir como bueno un director que está un poco senil y tal y que vaya tontería se hace y que si en cambio ojo cuidado además ser guionista de director estamos hablando de un hombre que ha hecho mucho por el lenguaje sino un autográfico y por cierto que he mirado que en cinco días vamos a tener en filming en alquiler la nueva película Un golpe de suerte dicen que esta película juega con un azar no sé si será tipo match point pero también lo que a mí me recuerda es todos los tópicos que hemos visto de Woody Allen en otras películas pues es lo que va contra los judíos contra las personas que van de culturetas hablar de la muerte hablar del azar de la magia el metalenguaje cinematográfico que han hecho una identidad que a lo mejor todos esos temas suyos no están presentes en esta película y y bueno que a mí me da pena incluso hace poco conocí a un chico de 28 años que le dije claro Woody Allen y me dijo no, no sé quién es y yo Woody Allen me dijo no, no sé quién es pues que me da un poco de pena que también a partir de lo que pasó en su vida personal ¿no? de ese episodio con Mia Farro quizá se le ha denostado pero ahí entramos en el tema de siempre de claro de cuando suceden escándalos con diferentes artistas ¿no? Placido Domingo el de ¿cómo se llama? el de Kevin Spacey era ¿no? o uno de estos de Paris de Paris sí, claro que ahí ¿qué haces? ¿no? pero bueno en el caso de Woody Allen para mí salió absuelto de todos los cargos entonces al margen además intento separar pues yo reivindico que es un hombre chanchi que por sapio sexual yo me acostaría con él pero es que además a mí decirlo que me ponen o sea me ponen sí que es un hombre que a mí me atraería si tuviéramos la misma edad y es más tuve la suerte de asistir a un concierto hace cinco años y es que es igual iba por el escenario caminando así con su pantaloncito su jersey se sentaba estaba escuchando la banda y de repente hacía así que parecía que se quedaba dormido de repente cogía y empezaba a tocar y es que es igualito que como andan sus películas y bueno yo creo que si lo hubiera conocido joven a mí por la cabeza pero el cuerpo a mí me gusta bueno dos cosas si me acuerdo bueno una de lo todo clara que es que esas miradas a cámara y esos monólogos que hace a cámara digamos que que los ha sacado de ¿cómo se llama este? de Groucho de Groucho Mars eso lo hacía mucho y él era fan total de Groucho Mars la otra cosa no me acuerdo pero seguro que cuando me venga otra vez te lo diré Joan que estabas tú antes que nadie después caro y después no 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 yo he bajado la mano pero quería decir que que no nos olvidemos del gag final es decir del que mi hermano cree que es una gallina ¿no? y que creo que es bueno yo creo que es casi una cita filosófica ¿no? porque 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 la realidad ¿no? y y es que es un colofón de la película que merece un aplauso muy bien sobre lo que ha comentado Marta perdona de la de la primera parte de su obra digamos tener en cuenta que Woody Allen era un cómico de televisión y y de hecho su primera película es una película de doblaje es una película como el informal de Florentino y del Mickey Nadal es una película donde coge escenas de una película japonesa creo que es y la dobla él como como él la ve está en filming me parece bastante infumable a ver en un momento dice jaja que bien pero claro es un doblaje digamos que es que es un redoblanje de una película que no ha hecho a él de hecho están los dos directores está Woody Allen y el japonés también puesto en los dos y es una película de serie Z japonesa de los años 60 que la que la ha redoblado haciendo sus sus gracias y sus historias esa cuál es la de qué tal música qué tal música sí esa es la primera de él y es como una broma que hizo fue eso coger una película y doblarla una película japonesa de esta que no había visto nadie y la redobló claro adelante yo quería hablar igual que ha hablado Marta del tema de la cuarta a mí claro me parecía muy o sea es algo que se utiliza muy poco y él lo utilizaba mucho y además bueno aparte de meter a otros personajes como el autor para discutir con el otro cosas muy originales y yo decía Dios que la cuarta es que son muy raros que se es y pensé y en los años 77 esto es rarísimo entonces puse Annie Hall innovaciones porque digo esto va por ahí me dio a mí la impresión y efectivamente dicen que es la primera película en la que se se quitó lo de la cuarta pared cosa que yo tampoco me creo porque no sería en el 77 ya había muchos fines para atrapar para que alguien lo hiciese y que la mucha gracia rompía claro a mí me pareció muy raro me ha parecido muy raro pero se ve que a lo mejor es la que más destacó por hacerlo o no lo sé el caso es que habla de lo de la cuarta pared perdón mientras hago desagua que me he equivocado yo y Claudio tiene razón aquí en los es Lili la tigresa no qué tal Pusicat Lili la tigresa la primera la que es un doblaje qué tal Pusicat no gracias Claudio y y otra cosa que ponía que era innovadora era el tema del sexo que hasta ese momento no se había hablado tanto de sexo en una película ni decir que la masturbación es hacer el amor a la persona que más quiere no es exactamente así pero a mí me gusta me resultaba gracioso y claro son temas que no se habían hablado hasta ese momento además es una comedia romántica pero una comedia romántica muy particular porque es una comedia romántica en la que los protagonistas no terminan juntos y además eso lo sabe desde desde el principio y por otra parte es una comedia romántica en el que el problema que él tiene con la pareja son problemas sexuales eso yo no sé si lo he visto ni no recuerdo haberlo visto en ninguna comedia romántica es una cosa muy muy particular es verdad que eso tiene el tema sexual como él no me sale la palabra que como está todo matizado por el tema del humor no parece tan dramático que tenemos problemas sexuales la cama además todo como es fan humorístico desde cuando Annie se quiere perfumarse un porro él no le deja y entonces se sale se ve como que se sale de su cuerpo y quiere pintar o no sé qué te está diciendo que ya está no tiene ninguna gana y lo está haciendo por obligación pero te lo está diciendo de una manera graciosa entonces entra bien porque si no eso en la realidad es una mierda ya es cuando la relación está bastante bueno no bastante eso pasa en la pareja entonces eso también me parece eso me parece muy original muy original el tema del sexo como como tema de como obstáculo a la relación y luego el tema del odio por los intelectuales yo creo que es que es que él viene lo que comentaba Emilio él viene de de la de los monólogos que llamamos aquí en España ¿no? en el stand-up stand-up como llaman ellos de hacer cosas muy locas entonces claro de ahí que los intelectuales no no les caigan muy bien porque seguramente no valorarían su obra y luego el tema que dice al principio que están que decía que estaba atribuida de Don Somar de Don Somar el de que él no quiere estar en un club que admita a alguien como yo o como sí sí y yo me pregunto bueno ¿y cómo es cómo es él? o sea es que esta palabra esta pregunta a mí me deja un poco un poco que no sé lo que significa porque no quiere no quiere un club que no tenga personas como él por ejemplo neurótico claro es un chiste de que él es tan insoportable que no aguantaría a gente que fuera como él ahí tan insoportable a ver tan insoportable para él en el sentido de tan neurótico tan con tantos tanto dándole vueltas a todo tan miedo parece que es un club que tiene un nivel de bajo claro que si acepta a gente como él es que menudo club menuda mierda de club es un chiste que no íbamos a aplicar a nosotros mismos él querría estar en los clubes donde no donde no le admiten claro como digo mira la frase la frase que más ¿puedo hablar? sí, sí sí, claro no, que iba a decir que una cosa que me gusta mucho del cine de Woody Allen que comienza bueno yo veo en Annie Hall Manhattan un comienzo es como refleja o sea como valora el mundo del espectáculo hay muchas películas con la magia con juegos con números de magia los cómicos el mundo de la radio incluso el cine dentro del cine en esta película yo lo veo en esos apartes los apartes a cámara tan teatrales son teatro y también cuando corta alguien por la calle le dice oye pero usted ¿qué opina de mi relación? son cortes teatrales yo creo que él aprecia mucho todo el mundo del espectáculo siempre está por supuesto el jazz la ciudad de Nueva York pero también las atracciones de Lola Island los números cómicos quiero decir que Woody Allen crea todos esos personajes pero además es que crea todo un o recoge toda una tradición todo un un aprecio por el mundo de la interpretación del arte del cine de la magia y no sé eso a mí creo que es como que muchas veces las películas de Woody Allen parecen todas la misma película porque creo que son un poco caleidoscópicas que cada una va formando una imagen y luego lo que iba a decir a Marta lo que hablaba sobre el tema de la el tema de la cultura de la cancelación el tema de Woody Allen bueno con sus problemas con Mia Farrow y todo el lío que ha habido no me voy a pronunciar porque bueno pienso que gracias a Dios nos ha tocado Annie Hall que es una película que en ese sentido no hay prácticamente mucha controversia con el tema del sexo con menores o cosas así que es de lo que se le ha podido ha tenido problemas con y he leído un artículo que considero que es muy interesante porque profundiza mucho más de lo que yo pueda decir aquí que es de una tal de una ensayista que es Claire de Dere ahora lo escribiré que ha escrito un libro que se titula Monstruos y entonces ella ahí lo que se plantea es qué hacer con el arte de los hombres que de repente son considerados monstruosos que por un lado no se atraen sus películas son formidables pero por otro lado te puedes enterar de que su vida han cometido abusos y no son pocos entonces y no son pocos y lo digo porque es un artículo es un libro interesante el libro yo no lo he leído pero el artículo os lo pasaré porque creo que no es superficial y también haciéndose eco avisa sobre el tema del puritanismo como aquella actitud ética que más que basarse en razonamientos éticos se basa en sentimientos apasionados en los cuales tú tienes tendencia tú tienes me refiero yo el yo tiene tendencia a considerarse en un plano superior y como que lo monstruoso y lo malo está fuera de uno mismo y está solamente en el otro y ¿y da alguna conclusión más? bueno a ver dicen muchas cosas muchas cosas pero una de las cosas que dice por ejemplo dice el arte el arte bueno sabe que acabar con el monstruo que podemos ser es también destruir el santo que convive en él el arte proclama y susurra que no existen los monstruos ni tampoco el mal absoluto ni el bien definitivo que no existe no existe la inocencia total y la culpa absoluta sobre todo todos ellos habla de los hombres bueno sobre todo son hombres aunque también hay mujeres hicieron y dijeron algo horrible y crearon algo maravilloso lo horrible afecta al amor a lo maravilloso no podemos ver oír leer esa obra de arte sin recordar el horror son genios y son monstruos dice y no sabemos qué hacer con ellos a mí me parece que lo que previene es contra el que nosotros nosotros me refiero al público y el público es cada uno de nosotros lo que viene a decir es tú lo puedes soportar es decir parece que en este foro en el que estamos nosotros hemos podido soportar ver una película de Woody Allen sabiendo lo que sabemos o lo que hemos sabido posteriormente más que hacer una condena en la que yo por ejemplo me colocara en una posición de superioridad moral no tanto por el razonamiento sino porque me cabrea no sé si me explico muy bien pero os pondría el artículo de esta mujer que lo explica mejor que yo sobre todo te previene de no bueno saber hasta dónde ahora está muy en eso la cultura de la cancelación y mucha gente se ha levantado diciendo bueno si empezamos a cancelar qué diferencia acaba habiendo entre la cancelación y la caza de brujas entonces poder ser por lo menos más reflexivos no tan porque muchas veces estas discusiones acaban en que nos enfadamos o nos ponemos muy entonces previene contra el exceso de sentimiento y más en la intentar entender y luego también entender que el monstruo no está en el otro que también nosotros tenemos como sabían los victorianos el doctor Jekyll y Mr. High más o menos muy bien pues te agradecemos si nos pasas ese artículo y por eso me gusta el cine porque aprendemos mucho más de todo y por vuestras reflexiones sobre lo que has comentado del mundo de arte del arte y de los artistas y todo eso él los homenajea pero siempre les da una vuelta de tuerca en la maldición del escorpión de Jade por ejemplo o me acuerdo en Roma con amor el cantante de ópera que solo puede cantar en la ducha entonces le ponen una ducha en el escenario y se está duchando mientras canta o sea me parece maravilloso y siempre le da esa vuelta de tuerca como para decir sí muy bien el arte pero también tiene su aquel de ridículo claro también es rebajar al artista es decir que él sus personajes en el personaje Woody Allen pues es un tipo que no es nada no te impone nada es un el verdadero Woody Allen a lo mejor sí pero ese que es tan inseguro que siempre está pues es una persona que no te asusta ¿no? Soy Ramón Sí, no yo quería seguir con lo que estaba hablando Belén sobre la cultura la cultura de cancelación que que está esta grandísima película hoy a lo mejor a lo mejor no lo sé pero a lo mejor hoy por hoy a lo mejor podría ser cancelada pues ya que es cancelada sobre todo por una una parte del guión cuando el amigo te este que le llama siempre no sé cómo lo llama muchacho le llama muchacho le dice qué tal qué tal la noche o así era y dice uy sí fenomenal estuve con dos chicas las dos de 16 años entonces hoy por hoy eso a lo mejor había gente que hubiese rechinado y mira esto es la cultura esto ya es el poder el poder del hombre sobre la mujer sobre una chica el poder de esta persona sobre estas dos mujeres entonces a lo mejor si hubiese tachado la película en un sentido negativo cuando realmente la película yo creo que lo que está haciendo es criticar todo eso que sale que sale en la película no lo que se dice sino lo que no se dice que está criticando aún así Woody Allen en los 80 es fruto de su tiempo y al igual que todos ahora que he visto antes el disco de Aute que nos has enseñado hoy estaba escuchando yo la canción de una de dos que que es de un trío y tal que o me la quedo yo o tal y hay un momento que dice o te la cambio por dos de 15 también dice que lo dice que lo dice de broma lo dice tal pero es una broma también dice hoy en día entre los tres o la montamos y hay un momento que dice o tú y yo nos lo montamos o sea al amigo como diciendo vamos los dos y pasamos o sea sí pero que posiblemente esas cosas estarían canceladísimas hoy en día pero claro es fruto de su tiempo y en su tiempo eso no estaba cancelada el chiste de tengo una de 40 tengo una de 30 y te la cambio por dos de 15 se ha hecho vamos toda la vida mal hecho obviamente no estoy defendiendo estoy simplemente diciendo que hay cosas que son fruto de su tiempo y que vamos eso ahora mismo esas cosas que quedan ahí yo creo que también deberían servir entramos en otro entramos en otro debate y no no es el plan pero que debería servir para ver cómo era ese tiempo ese tiempo esas cosas le hacían gracia punto final para aprender de ellos claro la frase que más me ha gustado de la película es esta que dice a mí lo que más me gusta es el sexo es que es algo algo que me gusta tanto que no no me acuerdo ahora lo que más me gusta hacer amor es algo tan tan cómico que nunca me he reído algo así lo más divertido que he hecho sin reírme sin reírme la primera vez que está con Ani sí sí bueno maravilloso al hilo de lo que decías hay que tener en cuenta también que están comprobando que Manhattan la siguiente película que hizo en el 78 estaba con Mariel Hemingway tenía 17 años 17 tanto en la película era menor de edad como en la vida real entonces yo creo que ahí ya es un tema como mucho más amplio porque ya podríamos también entrar en las en las niñas actrices con sus vidas trastocadas a edades muy jóvenes entonces bueno vamos a centrarnos aquí en esta peli y a mí algo que me llama la atención que también al hilo de esto no sé cómo se vería hoy en día que continuamente le está hablando de la regla le dice claro pero estás con la regla y te duele la cabeza porque estás con la regla y estás de mal humor entonces por ejemplo ese podría ser otro tema también de polémico hoy en día creo yo yo creo que ahí le está haciendo un chiste se está poniendo como como los típicos que siempre dicen eso es por la regla porque se lo dice varias veces entonces es algo recurrente yo creo que a mí lo que vi es como que se está autopardeando o está parudeando a los hombres sí pero también podría tener un trasfondo de bueno las mujeres también estamos hartas de que a veces en el trabajo porque tengas un mal día ya te dicen esta está con la regla es que no perdón porque ella le dice cualquier cosa me parece sí por eso digo que a día de hoy quizá también fuera un puntito ahí que no sé cómo cómo caería cómo caería cosas interesantes que he estado viendo y es las películas de Woody Allen voy a decir hasta Annie Hall hizo Lily la tigresa toma el dinero y corre bananas todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo el dormilón todas películas muy locas muy muy con un punto absurdo y todo esto sigo voy la última noche de Boris Grusenko en el 75 y ahí pegó el corte total y ya se puso con Annie Hall que era una película mucho más intelectual y mucho más con otra cosa no tenía ese punto para que me entendáis ese punto Mel Brooks porque las películas anteriores tenían ese puntito Mel Brooks ese puntito yo que sé lo que lo que sería luego aterriza como puedas cosas así más absurdas y de repente pero bueno la última noche de Boris Grusenko ojo cuidado sí sí pero muy loca pero sí que es cierto que ahí hay como un o sea me refiero que tiene muchas referencias culturales también pero sí que es cierto que ahí entro en otra etapa a partir de esta película la última noche porque yo la vi en Telecinco o sea imagínate la programación que tiene en Telecinco en los 90 yo la grabé de Telecinco o sea imagínate cómo ha cambiado el mundo demasiado a mí me gustaría preguntar a las compañeras cómo veis el hecho de que una persona un cuarentón de 40 años o sea un cuarentón de 40 años de redundancia que un cuarentón con una niñera coronilla pero que no será un distinguido canoso ¿no? se ponga de repente a hacer un poco balance de lo que han sido sus mirar atrás sus relaciones con sus parejas para saber si él en algún momento tuvo la culpa de que fuera un fracaso o no y también esa concatenación de parejas que parecen tener todos los personajes ¿cómo se vio eso en vuestra época y cómo lo veis en la película? Yo no recuerdo no recuerdo haberlo no sé No yo no lo he entendido muy bien ¿qué quieres decir con eso de concatenación? Me refiero que que da la sensación como que encuentran y sueltan pareja muy pronto ¿no? Hoy es normal además hoy mismo si quiere uno tiene mil aplicaciones que sin salir de casa ya puede ligar pero el hecho de que tuviera una sucesión de relaciones que parecen como muy seguidas en el tiempo Pero es una tónica es una tónica en todas sus películas Sí, sí, sí y se ponga a reflexionar ¿no? Dices tú a nivel emocional que este tipo tiene alguna carencia se echa alguna culpa no sé porque porque ponerte eso Mira me sirve iba a comentar una cosa que quiere decir de normal en las películas de Woody Allen sus personajes nunca sale su madre entonces no sé si por ahí puede ir la cosa y yo creo que las pocas películas no te podría decir la única porque seguro que su madre sale en alguna película más pero donde sale y te partes de risa es en cuentos o historias de Manhattan pero que se llama que sale la madre que se ha muerto la madre y se le aparece en el cielo el cabezón de la madre y le va guiando y todo el mundo la ve claro y todo el mundo la ve y él está mamá por favor que me estás dando vergüenza pero como que tienes vergüenza de tu madre entonces quizás sea algo ahí algo de no sé tipo Freud de de la madre o algo de eso pero vamos esa historia con el tema de la madre yo dije este hombre tiene un problema con el tema madre seguro porque que se le aparezca en para mí la mejor historia de las tres de una película que se hizo la limón un homenaje a Nueva York historia de Nueva York se llama que le hicieron Scorsese Coppola y Woody Allen y yo creo que la mejor historia la de Woody Allen con su madre ahí en el cielo diciendo ¿dónde vas? vete a buscar trabajo creo que era algo que tenía que integrar un currículum algo así con la vida hace mucho tiempo pues yo Marta lo que preguntaba Marta del tema de la concatenación porque claro él comienza preguntándose qué es lo que ha fallado siguiendo la historia de qué ha pasado en la primera era el que no quería tener es que todo está y los problemas son sexual en la primera es él el que no quiere tener relaciones con la mujer y la mujer se le echan cara y las dos siguientes son las mujeres que no quieren luego el final de la película se le puede dar una vuelta no sé si pasarme de psicoanalítica pero cuando habla porque dice tengo un hermano que está loco pero yo necesito la pero yo no lo ingreso porque yo necesito la los huevos los huevos y claro es que y los huevos es algo que no que no existe bueno me estoy me estoy liando me estoy liando no es por dónde va porque por dónde van los chiles es que es muy el chiste me parece que puede tener varias etapas o más profundas de lo que de lo que le parece pero bueno lo dejo ahí lo dejo ahí yo creo que lo que yo interpreto del chiste es bueno se cree que es una gallina y no lo ingresa porque necesita los huevos y con las relaciones nos pasa lo mismo que no las cortamos o no las dejamos porque necesitamos los huevos es decir necesitamos la relación lo que pasa que ahí me da a mí la vuelta y digo entonces los huevos son irreales y las relaciones son irreales yo creo que para mí yo no lo interpretaba tan así que puede ser pero yo por lo menos no pensaba queremos es como una metáfora entonces queremos cosas que no bueno queremos algo que aunque no existe pero queremos algo bueno no es así pero es que desde el punto de vista psicoanalítico es posible tener pareja y no tener una no estar en interacción real con ellos ¿sabes lo que te digo? es como no tener una relación porque hay gente que es incapaz de tener una relación con el otro porque el otro no existe entonces por eso la no existencia de los huevos también es la posibilidad de él relacionarse con el otro lo que hace imposible que exista una relación pero bueno esto ya es meternos en temas psicoanalíticos que yo no sé que lo mismo él va por ahí porque después de 15 años de psicoanálisis el agua me ha prendido Auro Auro perdón que estabas por ahí nada Marta yo interpreto que preguntas tú que una persona de 40 años que haga balance de su vida ¿no? algo así es lo que quieres sí vamos a ver él dice que no pertenecería a un club que la admitiese como socio o sea ínfulas como que es muy guay pero reconoce que bueno que ya está en una edad en la que tiene aquí vamos la coronilla pero no me choca porque así que es cierto que comparado con hoy tú preguntas ¿no? no más que nada que hay edades en las que uno se para y pregunta sobre todo si a los 40 años que ya todos hemos tenido todas relaciones varias y no te han funcionado pues a lo mejor te paras y reflexionas ¿no? pero claro lo que digo yo es que a lo mejor lo que te conviene Albi es estar un ratito solo muchas veces un poquito pero no aguanta no se aguanta a sí misma pero Marta Marta yo no sé hasta qué punto qué espacio hay entre las entre las relaciones porque con la primera esposa hace un chiste sobre hay otro momento que hace un chiste con no es cuando la conoce hace un chiste en el auditorio sobre a ese Howard me parece sí pero porque ahí es un mito y político es un es un o están estudiando ciencias políticas los universitarios es que claro y luego él se pone a hablar de que han matado a Kennedy o sea que ahí como que con esos dos yo no me sé los tiempos políticos pero ahí ya te marca un tiempo en el que estuvo con la la mujer claro 60 y pico vamos con que después de 15 años de psicoanálisis pues en algún momento se para y reflexiona le ha salido para vamos con Ramón que quería hablar y luego Merce también quiere hablar no 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 pues venga vamos con Merce me ha parecido bueno yo he levantado la mano porque quería comentar eso de Marta y como que me cuesta tanto poner bueno aprovecho y digo también algo de la película bueno yo cuando la vi hace un montón de años cuando la escenaron Annie Hall me gustó mucho y Woody Allen me encantaba y luego Manhattan y en general pues bueno siempre me ha gustado pero con el paso del tiempo me di cuenta que me irritaba que a mí me llegaba que tenía un ego muy poderoso porque vale era un tipo así como insignificante como que pasa desapercibido y que tal pero que siempre acababa ligando mucho y tenía el ego tan grande que incluso se podía permitir no ligar o sea o ser rechazado pero al final siempre no me acuerdo qué película era que al final acababa además le había ido todo muy mal pero al final acababa con una chica joven estupenda guapísima y tal y entonces me empezó como un poco a desagradar incluso en las películas que no sale él aparece eso también hombres que ligan mucho que ligan muchísimo y no sé al final me acabó un poco esto me acabó molestando me acabó luego han habido películas que esto no ha sucedido pero sí que dices bueno lo tiene tan enfocado al éxito de las relaciones y en concreto las suyas que dices bueno pues lo que ha dicho Marta pues igual podrías estar un tiempo solo y no no centrarlo todo tan ahí y esto mira no sé esto tenía ganas de decirlo porque a mí en realidad es un director que me gusta pero al final esto me empezó a chirriar y casi en casi en casi todas las películas veía algo de eso ya está nada más muy bien alguien más quiere comentar algo yo quería preguntarte Mercé eso que has dicho te refiere es que pasa en las películas de Woody Allen que como él salía de protagonista en la mayoría de sus películas hasta que dejó de hacerlo a mí por lo menos me pasaba que el personaje y él eran como la misma cosa decías este es Woody Allen y entonces no sé yo por ejemplo es que o sea creo que cuando él hace una película no es él es de incluso aunque emplee cosas autobiográficas hay una peli que empieza a hablar de su mujer su ex mujer y salen todas ahí diciéndole cosas no sé qué película es esta y cuenta lo que parece que son historias reales de sus muchas relaciones desmontando a Harry desmontando a Harry pero yo creo que a lo mejor también hay una especie de confusión entre lo que es cine lo que son sus películas y lo que es él como persona y como director que lo ha o sea su propia manera de hacer cine crea esta confusión no es que haya una confusión sino que él lo ha confundido y bueno o sea siempre he visto como cine no he pensado he pensado un poco en Woody Allen como persona a mí o sea sabes no no tenía la sensación de que ese Woody Allen era Woody Allen recordad que eso pasa mucho en las películas por ejemplo la película que vimos aquí que vino Zayda Carmona a hablar de ella las amigas de mi amiga que es ella la protagonista y se hace llamar Zayda en la película pero luego pues a mi hijo unos sentimientos y tal que a lo mejor no tiene nada que ver con ella de hecho ella lo dijo que es una película de ficción autodefensa autodefensa por ejemplo ya pues a mi Hall vamos a ver está dedicado a su amor a su gran amor Diane Keaton el diminutivo es Annie de Diane y Hall parece ser es que lo leí por ahí por algún sitio Hall es el verdadero apellido de Diane Keaton y para mí si es casi casi autobiográfica o sea yo la he relacionado mucho con su forma de ser cuando hace memoria de cuando es niño con las gafitas típicas y demás da un beso a una niña y dice la niña que asco pues para mí sí sí me parece digo yo este es el mismo que ha sido así siempre y claro pues claro una persona sí necesita que le clarifiquen y 15 años poco me parece de terapeuta porque si no es capaz de estar solo pues malamente yo creo que una persona en equilibrio tiene que ser capaz de estar en pareja solo y bueno pues para acompañar para acompañar claro corroboró nombre de nacimiento Diane Hall Keaton otros nombres Annie le llamaban así que sí claro el diminutivo para mí para mí es muy autobiográfica bueno yo esto que dices Belén en realidad no me lo planteaba tanto pero que si es él en su vida ¿no? sino que es su película pero su película está hablando pues de un tipo que es como él ¿no? o es igual en cualquier caso tiene estas características ¿no? así pues como desastrado tal ¿no? y pero que tiene mucho éxito con las mujeres aunque a veces y tiene tanto que a veces incluso no tiene ¿no? aunque las relaciones le vayan mal contesto lo que dice Claudio que relaciones exitosas no las relaciones le van mal o van mal a veces o todas en todas las películas salen relaciones que no funcionan ¿no? como una incapacidad para esto sí pero yo creo que los hombres triunfan mucho en sus películas triunfan todos y las mujeres siempre van un poco que la que no se muere bueno luego le va mal en la vida o no sé y a lo mejor hay algunas películas que no y a lo mejor estoy equivocada pero no sé me chirría un poco ahora tendría que hacer un repaso ¿no? de todas y no no lo he hecho pero es tu sensación pero por ejemplo en Annie Hall no parece que que haya un ganador ¿no? no pero y hace una relación de todas con las que ya te pone como con el currículum ¿no? no sé dices bueno y a mí ¿qué? no sé bueno su gran preocupación es el amor ¿no? la gran preocupación de él son las relaciones siempre he hablado de ese tema pero los roles los roles son ahora me ha venido a la cabeza Mike Coy ¿no? también ¡buah! aquí no sale él ¿no? no es no es él pero también ¿no? dices el papel de los personajes femeninos Rosa hola ah sí estoy bien no era porque también me pasa como a Mercy que me cuesta un poco meter cuña que veo que ahora hoy estamos un poco de sí somos pocos entonces y era por contestar un poco a apoyar la emoción de la compañera porque cuando la ha explicado a Mercy que lo he sabido explicar muy bien a mí me pasa con Woody Allen que tiene que me gustan unas películas más que otras y tal pero algunas me gustan mucho pero hay algo que me chirría y ahora me he dado cuenta que es eso o sea él siempre es como no sé si os habéis fijado pero pasa mucho que cuando bueno cuando se enrolla con alguien por primera vez siempre se dice ha sido fantástico ha sido bueno maravilloso y dices este hombre él se presenta como un gran seductor como una o por lo menos no sé sí se presenta así como una bestia sexual como un animal no sé qué y aparte de eso que yo claro con eso no me cuadra con la imagen que yo tengo de él así físicamente y tal y eso me molesta un poco porque está como fuera de contexto para mí no me cuadra pero aparte es verdad sus personajes incluso yo en Hannah y sus hermanas ahora no recuerdo Michael Caine era Alan Alda Alan Alda no eran Hannah y sus hermanas que igual me confundo de peli pero hay uno el protagonista diríamos es que está siempre con la una con la otra con la hermana con la otra esto de que como siempre estoy como no sé tirando la caña a alguien porque yo también pienso bueno no sé tranquilízate un poco y no habéis hablado pero no sé es que yo me confundo de que yo creía que era anterior a Nijol de una que a mí en su tiempo me gustó mucho que era Sueños de seductor que la escribió él claro él no la dirigió porque la escribió él para el teatro y esa esa obra de teatro la hacía Diane Keaton sí exacto que allí parece que se conocieron y tal pero en la peli él sí es actor sí es el actor y recuerdo que eso de que se le aparece Bogart exacto se le aparece Bogart y no sé qué y tal y es como hay que no sé ligar y qué tal pero es que siempre es como por deciros que es como el monotema y eso es verdad bueno algunas de las cosas que aparte de ser como he entrado más tarde tampoco sabía qué es lo que habíais dicho o no dicho y habéis ido diciendo bastante lo que yo también había notado como lo de las gemelas de 16 años que a mí me chocó muchísimo cuando lo vi yo la vi hace años y la he vuelto a ver por estos días y ha habido para mí la he visto muy distinta ahora a esta edad después de tantos años un montón de cosas que no me había fijado pero recuerdo que a mí me impactó esta película igual os veís ahora pero esa escena cuando ella que ya la habéis nombrado cuando ella se sale de su cuerpo se sienta en una silla y se pone a ver la escena tan ridícula en que ella no tiene ganas y el otro y tal a mí eso me impactó en su vida mucho o sea que alguna vez me había encontrado yo diciendo a ver no vaya yo ahora a salir del cuerpo quédate en el cuerpo no te salgas ¿no? lo recuerdo porque es de esas cosas que te impactan ¿no? que te acuerdas al cabo de los años y luego a mí me ha gustado mucho no lo recordaba y esta vez me ha gustado mucho aparte muchas de las cosas que habéis dicho que son muy graciosas y tal por ejemplo esto de que nos damos un beso ahora porque así ya nos quitamos los nervios ya podemos cenar tranquilos eso lo he encontrado genial así ya quitas esa tensión ¿no? ya bueno ya cenamos ya vamos tranquilos y tal por las cosas que no he oído que hubierais dicho y la escena final y cuando digo la escena final digo el plano final cuando ellos se han encontrado ¿no? y cada uno se va por un lado y queda esa escena fija no lo sé decir en términos cinematográficos pero queda la mesa donde estuvieron las sillas vacías y entonces él en voz en off va diciendo es una relación muy importante siempre me acordaré de ella y explica lo del hermano y la gallina y los huevos y tal a mí esa escena no sé me ha llegado mucho porque es como que cuando tú te relacionas tienes una relación la relación pues no va bien se deshace tal pero hablo incluso de amigos o sea tú te vuelves a una ciudad donde estuviste muy feliz con los amigos y esos amigos ya no viven ahí ¿no? por ejemplo y esa foto de un lugar donde subiste a gusto con tus amigos cuando las relaciones lo llenaban todo en el momento en que esas personas ya no están es como que queda ahí esa imagen fija vacía es que no no sé si me sé explicar por lo menos lo intento o sea esa última foto me parece y el razonamiento y tal me parece me resuena bastante decir bueno todos hemos tenido relaciones muy importantes en las que hemos tenido cosas del día a día sabían de nuestras cosas de todo y llega un momento en que cada uno se va por su lado ¿no? entonces lo que queda es el espacio donde estuvimos una vez y bueno eso no sé si me he explicado porque me enredo yo sola pero es lo que quería decir que a mí me ha impactado después de tantísimos años esa no la recordaba o sea esa última escena y lo de que todos necesitamos los huevos yo lo he entendido en que bueno en que todos realmente aunque eso pueda no ser cierto nos da igual o sea seguimos por ahí porque realmente lo necesitamos ¿no? ya está muy bien gracias Rosa Joan yo cuando habéis hablado de autobiografía que es una película autobiográfica a Woody Allen en una entrevista se le preguntó esto y su respuesta fue la gente todo el tiempo me dice que Annie Hall es autobiográfica y yo le sigo diciendo que no es realmente autobiográfica pero que nadie quiere oír esto en una reseña que leí decía que para apreciar la película era necesario saber mucho sobre la vida privada de Diane y yo y claro esto es completamente falso porque yo diría que el 80% de este film es completamente ficción es lo dicho por él más que nada como se habla y sobre todo pasa con Woody Allen yo creo que Woody Allen es si las películas de Woody Allen son fantasías fantasías de su mente supongo ¿no? pero que son fantasías que reflejan su forma de pensar etcétera pero una fantasía es algo irreal pero no es su vida y si no fijémonos en los últimos años pues veo una vida muy privada con 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 su hijastra o como lo queramos etcétera pero que 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 yo creo que es que Woody Allen es un cómico con mucha fantasía y con con un con un tipo de de comicidad muy crítica con la sociedad y con los tótems que tiene esta sociedad y tótems hablo de sexo hablo de de creencias religiosas hablo de 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 las relaciones entre la gente hablo de críticas aún aún normalmente estamos hablando de élites es decir sus películas reflejan sociedad que es élite es decir las casas que tienen etcétera etcétera y es una crítica a estas élites estoy convencido pero no 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 habla de la gente de la calle no aparecen la gente de la calle o aparecen como el camarero como lo que sea etcétera etcétera pero estamos hablando de élites incluso Annie Hall es élite culturalmente es decir esta 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 progresía claro que existía en Nueva York como aquí en España también existía pero no dejamos élites digamos entre comillas culturales porque claro en esta época aquí en Europa se había salido del mayo del 68 y esto también fue un cambio de funcionamiento y se adelantó a lo de Estados Unidos porque el mayo del 68 fue a nivel de pues los insostenes para entendernos ¿no? y esto llegó mucho más tarde con lo cual yo creo para terminar el tema es de que Woody Allen es esto es un cómico con una fantasía exuberante y que refleja pues élites relaciones a de este de este nivel o con problemas que tienen estas élites que no que no tienen la gente normal van al van al van al psicólogo por muchas veces porque bueno porque es una forma porque también hay que ir hay que ir a comprar hay que ir a tomar una copa ir al psicólogo bueno yo lo veo así ¿el psicólogo y el psicoanalista es lo mismo? no porque él va al psicoanalista suelen ir psicoanalista yo creo que sí no que es lo mismo no puede ser psiquiatra o puede ser psicólogo psicoanalista es como que no hago de psiquiatría no hablo de psicólogo eh sí pero un psico un psicoanalista bueno esto lo estuve viendo una vez porque tenía esta confusión un psicoanalista si tú haces eres psicólogo eres psiquiatra incluso no eres tú haces una formación en psicoanálisis y puedes hacerlo pero típicamente los psicoanalistas por lo menos por aquí eran psiquiatras sí no eran psicólogos perdón ah van los psicoanalistas ya vale 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 psicoanalista es muy es muy es una técnica muy complicada que dura muchos años te desmonta de todo no realmente son psiquiatras que Woody Allen siempre ha dicho en esta película posiblemente diga psiquiatra pero él siempre ha dicho psicoanalista entonces no no sabía bien 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 si psicoanalista psiquiatra psicólogo cuál era la la diferencia eh perdón psicoanalista creo que tienes que ser psiquiatra para hacerlo no no yo lo explico un poco porque en mi campo no lo que quería decir segundín Pepe Tono que estaba con la mano levantada Pepe Tono dale y ahora vas claro ah hable yo vale no que lo que quería decir es que para mí Woody Allen es un redentor y digo un redentor porque hasta que llega él también se ligaba mucho en el cine lo que pasa es que los que ligaban eran guapísimos y fuertísimos y entonces llega él y y redime a todos los feos les dice también podéis ligar con chicas estupendas y y los feos pues se alegran por eso luego aquí en España Alfredo la anda y toda esa cuadrilla intentan hacer un poco lo mismo pero fíjate una cosa al lado de otra estos sí que hacen lo feo y y aquel hace una cosa que tierna porque él es una persona que es un ligón pero es muy tierno y por sus inseguridades ¿no? claro cuéntanos eso que estaba súper interesante de psicoanalista psiquiatra psicólogo el psicoanálisis se considera una corriente dentro de la dentro de la psicología aunque es muy apartada o sea es que depende de la de la corriente en España lo que se estudia es cognitivo conductual que es una corriente muy concreta y es mayoritaria en todas las en todas las universidades yo solo tuve una asignatura de psicoanálisis en toda la carrera en Argentina a los psicólogos lo que le enseña es psicoanálisis vale la corriente mayoritaria vale entonces Rosa tenía razón tú puedes estudiar psicología pero tú luego te tienes que formar como psicoanalista y los psicoanalistas junto con otras corrientes como humanistas que son más que tienen no van tanto por ejemplo tú tienes un ataque de pánico va el cognitivo conductual y te lo curas de puta madre pero no se mete en cambiar tu personalidad en un defecto que tú tengas que te hace daño a ti y a otras personas y claro el psicoanálisis y otras corrientes humanistas si se meten entonces esas personas tienen que formarse teóricamente pero además tienen que recibir terapia vale entonces los psiquiatras los psiquiatras pueden ser de la corriente que sea a lo mejor lo que dice Rosa es que ella escucha más psicoanalistas aquí aquí pues bueno aquí si hay un psicoanalista pues por lo menos todos los que yo conozco son psiquiatras pero que me cuadra con lo que tú dices porque los cognitivo conductuales sí los psicólogos son más bien cognitivo conductuales claro aquí en España sí muy bien pues muchas gracias vamos a ir acabando ya pero voy a pedir a cada uno que me digáis vuestra película de Woody Allen favorita voy a empezar voy a ir en orden Caro es que la favorita mía es esta vale pues está Annie Hall vale es de Woody Allen así que perfecto Pepetono misterioso asesinato en Manhattan Belén Matchpoint Rosa yo esta Annie Hall sí Sol la rosa púrpura del Cairo vaya que chula Ramón Manhattan vale Marta imposible lo imposible qué bonita lo imposible no 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 tienes una vale perfecto eh auro no sé si estás por ahí sí que estás antes no estabas sí pues a mí me ha gustado mucho Midnight in Paris vale qué bonita muy bien Joan no se le oye Joan no se te oye date Matchpoint Matchpoint muy bien Mercé bueno no sé Annie Hall casi muy bien Claudio quieres decir alguna sí interiores interiores mira sí 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 verdad sí genial me queda alguien por preguntar me ha faltado alguien por preguntar que me lío un poco con no la mía la mía siempre lo he dicho todos dicen I love you es maravillosa porque me gustan los musicales porque es el único musical de Woody Allen y porque se no maneja los hermanos Mars y no sé si sea la mejor está muy bien catalogada por la crítica en la Turia por ejemplo la revista Turia aquí de Valencia le ponían un 5 pero también es verdad que le ponían 5 a cosas muy raras o a lo mejor por cosas de de un director siempre le ponían 5 hiciera lo que hiciera pero nada todos dicen I love you bueno un placer un placer hablar con vosotros de Woody Allen hemos repasado un poquito todo y hablando también de Annie Hall ha sido súper súper interesante escucharos y la semana que viene estas sonrisitas que tenemos ahora con Woody Allen se quedan congeladas se quedan congeladas con Sparta peliculón que yo creo que que da mucho para debate para hablar de de monstruos y y bueno y si os apetece además de ver Sparta ver Rimini pues son un como se llaman cuando son dos un dúo un dúo un dúo un dúo un dúo un dúo díptico 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 y y me parece súper súper interesante esa película y nada semana que viene nos vemos así que gracias a todos y hasta la semana que viene chao adiós 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 díptico díptico